...penúltimo día de fiesta en los San Fermines... ...aunque para muchos parezca el primero. La música popular, los desfiles y los cabezudos... ...indican que aún queda mucho por celebrar. Las fiestas encaran su recta final... ...antes del pobre de mí que echará el cierre a los San Fermines. Pero antes últimas comidas y últimas fotografías... ...que guarden el recuerdo de esta edición. A pesar de un notable descenso de temperaturas... ...y riesgo de lluvias... ...nadie quiere perderse los conciertos... ...ni sobre todo las clásicas comparsas de gigantes y cabezudos. Que congregan a mayores y pequeños... ...y que se erigen en protagonistas de los festejos. Y si no se ha podido presenciar el espectáculo... ...siempre ha habido tiempo para llevarse uno a casa.